Vámonos con música y quiero denigrar este tema con el sello de la casa, con el sello y la firma que lo marcamos la familia Ligares. Este es un tema con sabor al Perú y este tema se lo queremos dedicar en especial a todas las mujeres traicioneras, a todas las mujeres... Señora mala mujer que es bien infiel, que tiene un chingo de huellas, no la chingues ya que yo soy, sí chingo de huellas. Este tema para todas aquellas traicioneras, ah bueno, todas las mujeres traicioneras que nos cambian por cualquier persona que no vale nada. ¡Lo bailamos! Llegó el auténtico Perú para aparecer, familia Ligares nos hiciste invitaciones, porque hablar del Perú es hablar de la familia Ligares. Hablar de las guitarras es hablar del Perú. ¡Ahí se los dejo de echaré! ¡La clave! ¡La clave! Llegó la traicionera. Estás en la sintonía de la gozadera. Ese famoso Combinas y su esposa Mari Puro, puro latino. Ya llegó el famoso Kenzi, la mano de San Juan de la Cácero. Llegó la traicionera, papá dice, ¡Junga! Ligares. ¡Sí chingues! ¡Misiones! Sonido de majestad, las granas y los semifueltas. ¡F Culturas! Llegaron los rayenses la mano de la Río ¡Villego! Filogo, su jota. Es Alfredo. ¡Este ese es el chulo de ese! Te engañaste ya lo sé, a pesar que te quería Te lo decía, y fue un error Presionaste, marchitaste su niño De tus caprichos, para mí fue un error Te quiero mucho, no comprendo nada Que te alejaste, los pelones de mi corazón Porque me ahorita te digo, me presionaste Por eso ya también pagarás, mi hijo De tus besos algún día también Señoras y señores, la guitarra del Liva Perú Guitarra Llego la guitarra del Liva Perú Las guitarras del Cibotaisi Alfredito Laqueto de Santa Cruz Y Zapalapa, Cibotolero Cumbia 563 Y a mi lado, Vigilaza, Parrita de Oro Y a los 24 kilates Este es para mi Oscar Oscar de Tacubaya Con mucho, no comprendo nada Que te alejaste Poquito García En mi corazón, en verdad te digo Maldita malda burra Se llega la mano del peñón para el famoso chocho Y el viento es el árbol y mi frijol La papa caracol Que se llaman de su alquiler también Paga Es el mauro de la colonia impulsora Nesita Escarga peruana Señoras y señores, esta noche Los indígenas y las gemelitas Regresan los bailes y las Impulsoras ¡Regresan los bailes! A la colonia impulsora Esta noche abriendo ¡Sí! La máquina es ambos a la orden La clave Encomodarte en ti La mano de la guerra Ay Dios Tabeza pescosa Tú decides La chica 63 Y agarrarse mañete Que ahora es muy cercano Para que amigas que vengan Que no es Que su arte roja La chamaco La colonia son Peruanas La familia Linares Yo te quiero mucho Te quiero mucho No te preocupes Porque te alejas Esa cabeza En mi corazón Que en verdad te digo Para el sallallín Me traicionaste Para el oso y el farro Un día también pagarás mi error Los cibiernes y la familia roja Eso algún día también pagarás Última guitarra peruana Dice Me llevo la mano del sonido Rumba al pillano Piano Saliente Sin amor Adrián Rivera Mucha peruana Esta noche Colonia Pulsora Infiernes y quemelas Por los siglos de los siglos Piano Pulsora Piano Pulsora массa Vieja Si P kidney ERWOOD HORSIBORGOS« düiness y borras La gozadora A residual ivatelinta bizó se ponciéndolo con el gitarracho Intellquier input emi b h Y para Dianita cos gl la clave l carina Ese famoso se ve los reyes de la mamá El peor Que ha llegado chulo, hermoso, mi pelón poca madre Aquí sigue el pelón, hay pelón para rato Ya salí ahí Y las que no eran Traicioneras Te cañaste ya los A pesar que te quemas A pesar que lo decías Para mí fue un error Te ayudaste es un amor Te quitaste es un cariño Te quedaste tan frichos Para mí fue un error Te quiero mucho Y te quiero abandonarlo Y te alejaste Y la moreno se pido Corazón En verdad te digo Tú me traicionaste Y por todo eso algún día ¡Ahí vienen los chulos! ¡Ahí vienen los chulos! ¡Eso algún día también pagas! ¡Ahí vienen los buenos! ¡Eso! ¡Eso! Por eso algún día también Pagarás mi error ¡Ahí vienen los chulos! ¡Ahí vienen los chulos! La 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 clave ¡Talones! ¡Ya gozando luego! ¡Vamos, me duele! ¡Eso algún día también pagarás! ¡Ahí vienen los chulos, ¿ves? ¡Ahí vienen los chulos! La Clave Giovanni Linares La Clave Rómpelo ¿Quién decía que en el Perú no había tambores? Llegó la traicionera mamá Éxito Sibonet Freddy Gómez 2007 Así busquenlo en el título La 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 Gozadera 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 Ríosca Paralicando y Mejía Y Bombombo Ecos Juventud Latina La Frecuencia Y Hacemos a Sabores Ay, qué bonita descarga La traicionera papá Seguimos Tenemos un número más Vamos a ver, compadre Quedé conmigo, compadre Chico 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 Gracias.